Ay, como te quiero Ay, mi capitán Ay, como te quiero A tu lado siempre quiero estar Cierro mis ojos y puedo verte dentro de mi corazón Y cuando escucho tu voz como el murmullo del mar Descansa y puedo soñar Si tengo miedo, una sonrisa tuya calma mi temor Tú me enseñaste a jugar, tú me enseñaste que yo Soy libre y puedo volar Por eso el mejor papá del mundo Eres tú, te lo aseguro Eres lo más grande que hay en mi corazón Tú me cuidas con cariño Me proteges, te hace frío Eres el mejor papá del mundo ¿Sabes, pa? Eres el mejor papá del mundo Te quiero mucho Por eso el mejor papá del mundo Eres tú, te lo aseguro Eres lo más grande que hay en mi corazón Tú me cuidas con cariño Me proteges, te lo aseguro Me proteges, te hace frío Eres el mejor papá del mundo Por eso el mejor papá del mundo Eres el mejor papá del mundo Por eso el mejor papá del mundo El mejor papá del mundo Eres tú Me proteges, te hace frío Yres tú